Hoy 15 de septiembre venimos a dejar cerveza a un bar que se llama El Ranchito y ahí está la competencia en Huizcolotla y la competencia es, ¿quién es? Ah, es que acaban de traer cerveza Corona, acaba de llegar el de Heineken y Indio y estamos nosotros, están tres cervecerías aquí Bueno, atrás está el logo, ¿se ve el logo? Ahí está el logo de El Ranchito, barbotanero, está en Huizcolotla y en Tecamachalco Tiene cosas bien curiosas, a ver, aquí está una lámpara, a ver si se ve Sí se ve, son botellas, botellas de cristal de Nescafé, de Gerber y de, este también es café me parece y le puso unos foquitos adentro y ya y aquí tiene una jaula de perico ahí está, con el perico es que están a favor de la ecología y pues no, maltratar un periquito de verdad y también hay muchísima seguridad, entonces aquí sonríes a la cámara es una cámara de llanta está curioso ahí hay un tambor aquí hay otra lámpara como la primera que vimos tiene envases poquitos adentro se va a ver bien padre una noche un triciclo ahí se ve el triciclo y todo un ranchito ahí se ven unas botas y accesorios ahí está prendidos ecologistas bueno ahí está el dueño del ranchito tápate y adiós la entrada la entrada del ranchito y así se ve por afuera la publicidad con la que hacen escándalo en todo Huiscolo y cierran muchos escándalos el ranchito en Huiscolotla adiós